Música 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 Vamos al señor A onlar que no me voy a quedar feo ok Pues como se va a quedar feo si yo invento la plancha de pelanchar el pelo Ya terminaste Y ese es la que sigue Me vas a hacer trencitas No amane te voy a planchar el pelo Oye es que sabe en qué Ay las acabas de decir no me Ah perdon Es que estamos muy emocionados Porque una amiga de nosotros Que nada más es de nosotros Viene desde Perú ¿Desde dónde? Desde Perú Desde Perú El Perú, así se dice Desde el Perú El Perú Es como un perro, pero con O Perú El Perú Si viene a visitar el Perú Y ya la quiero ver Ya la queremos ver todos Ya tenemos una sorpresa Y por eso nos estamos poniendo bonitas Así es Bueno, yo estoy bonita Yo también, Perú Hoy, el día de hoy, estoy más Es que no está ruido Mira, no hagas ruido Es que vamos a hacer una Y es sorpresa Porque nos visita desde Perú Y entonces vamos a ir súper despacio Y que nada más se escuche El que se caiga a pillar ¿Pero por qué? Vamos, vamos, correga Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Estamos muy contentos de verte Hola, ¿cómo estás? ¿Qué rollo con esto? También, Trino, te quiero saludar ¡Ay, hijo! Estamos emocionados igual que tú ¡Ay, un abrazo grupal! Abraz grupal, abraz grupal Abraz grupal Lo obligamos ¡Sí! 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 Ya viste que nos vemos bien bonitas las dos ¡Sí! ¡Ya no tengo tía! ¿Dónde nos voy a sentar? ¡Aquí! ¡Estás con nosotras! ¡Ah! Bueno, está bien ¡Ya sentamos! ¡Ya sentamos! ¡Ya sentamos! ¡Te vas a caer! ¡Sí! Bueno, bienvenidos a la entrevista ¿Qué noche con Jimberto? ¡Bienvenidos todos los colegas del perrú! Del perrú, bienvenido a este programa a este subprograma que se llama ¿Qué noche con Jimberto? Estamos presentados del programa en ¿Qué noche con Jimberto? Les queremos presentar a una amiga de nosotros que tiene siendo un fan muchos, 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 perro, muchos, muchos, ¿cómo te presento? ¿Cómo se trata como cielo? ¡Como cielo! Ok. Es que es un nick nick nick. ¿Entonces no sabemos qué es? ¡Arobarse a mi, lo más! ¡Sí! Ok, bueno, ya conocen directamente desde el Perú ¡Ey! ¡Cielo! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Soy emocionada, alegre porque es la segunda vez que los tengo a ver. Sí, es cierto, para los que no sabían ella vino hace como dos años, ¿verdad? Hace como dos años estaba flaco. ¡Yo también! ¡Yo tengo una pregunta! ¿Puedo ir al baño? ¡Sí! 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 Ese trío es bien tremendo, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, a ver, ahorrete una pregunta. ¿A cuánto eres? ¿Qué es lo más? ¡Suspes! Sí, era porque la única vez que sí era bien. Ay, pero no, esa pregunta no está... es que yo le voy a hacer la pregunta más importante de todos los tiempos. La más especial, la que hemos estado esperando todo este tiempo. Es que ¿y nuestro regalo? ¿Lo que nos trajiste? ¿No nos trajiste nada? Sí, es cierto, porque ella dijo en un en vivo que nos iba a traer algo. Sí, yo no, estoy esperando el regalo. Y yo sí les traje dulces, dulces de Perú. ¡Dulces del Perú! Corrupción. ¡Wow! Es que no es... Todos esos son míos. No, están mis son míos. Perro, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos trajo, Gina? Nos trajo unos... Ah, sí es cierto. Es que no tenemos que decir dulces. No, no. No digan. No pueden decir ni la palabra dulces ni nada de eso. Azúcar. ¿Y por qué no podemos decir dulces? Es que sí, dice dulces. ¡Ay! Ya se dijo que antes de un en vivo que no estaba aquí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Sí, sí, sí. ¡Hola, Candy, amigo! ¡Hola, Candy, amigo! ¡Hola, Candy, amigo! Abrazame, Candy, amiga, porque sí. Yo no lo cambié, amiga. Yo también te cambié bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es que ahora que somos más, vamos a completar menos dulces. ¿Qué? Pero me hicieron para los candidos. ¿Y qué vamos a hacer con los candidos? Bueno, vamos a probar cómo es decir. Pero primero tienes que respirar y te tienes que tranquilizar, Candy, amiga. Siéntate, mira. Va y toma tu lugar. Bueno, está bien. Me voy a hacer. Estos son chinchin. Son, pues, chocolate con... Enséñalo a la cama. Son chinchin. ¿Qué es chinchin? Ajá. Con chocolate real. Vamos a ir por Romano. Ya tené unos. Ándrate. Bien. ¿Y estos qué son? No, voy a quitarlos igual. Son como M&M. Son, ajá. O lunetas. Son como lunetas. Son bolitas de chocolate. ¿Ya? Irán chicas a las lunetas. Yo le doy 10. Son riquísimas. A ver, me encantan. A ver, me encantan. Pon la calificación. Saben tantito más como a chocolate. Yo no. Es chocolate, pero no. El chocolate sabe diferente. Ahora este, este. ¿Esto qué es? A ver, estas son galletitas. Pero calificación, ¿cuánto le doy? Yo le doy 10. Yo le doy 10. Yo como desperté en mi dulce, le doy 10. Ahora, a ver, estas son galletitas. Se llaman rellenitas. Rellenitas. ¿Y estas rellenitas? Sí. Vienen de diferentes sabores. Este es de coco. Yo quiero una de coco. Yo quiero una de fresa. Yo quiero una de fresa. Y de fresa. Y de chocolate. Dice que hay que quiera. Me encanta siempre lo que sé. A ver. Además, me gusta el color rosé. Sí, muy bien. A mí también me gusta el color. Son como crackers, pero con... No es cierto, no saben tan saludos. ¿Saben a crackers? ¿Qué? A ver. ¿Y estas habías traído una vez pasada o no? ¿Sí? ¿Recuerdas? Bastantes, bastantes he traído. No, no. No, no. No, no. ¿Qué saben? No, no, galletas. Con fresa. Yo ya no quiero frescarlo con ustedes. Yo me quiero poner mi galleta. A mí no gusta. Bien. Bien. Yo le doy 11 porque me gusta mucho la hermana. Es que sigue. Estas son gomitas. Y sé que son las favoritas de Jim Berto. Sí. Hay de diferentes sabores. Hay de durazno, de piña. Y también hay de fresa. Frugueles. Frugueles. Se llama frugueles. Así te haces tonalas. Tú te acordabas del nombre, ¿no? Sí. Se acorda del nombre. A ver. Son así. Gomita. Yo también. Voy a abrir de piña. Son gomitas. Ay, se siente muy bonita. No puedo abrirlo. 17. El tema de ver guantes. No, ya me lo quité. El dios de los bonitos. Yo sí puedo con guantes. Está conmigo el diario. Yo no me lo voy a sentir sucio y me regañan. Estos. Estos son caramelos de chicha. Ay, esta me gusta. La chicha es una bebida de Perú. Una bebida de maíz morado. Y pues los hacemos caramelitos para que todo el mundo pueda disfrutarlos. Ah, ¿tú no los haces? No. Es que es un país en plural. ¡Empelido! A ver, yo quiero ver una chicha. Chicha. No. Si no me quieres ver nada más, dime. No, ¿entiendes? Ya no estoy poniendo. No, estoy cerrado, menta. Ay, no puedo. Gomita. Este sí me gusta, no me gusta. No, no es mi caramelo. No, que tengo una gomita que me gusta todo rato. Por eso no me lo he comido. Sabe a Inca-Cola. No. No, sabe a Inca-Cola. Si me gusta Perú, no es mi favorito. A ver, bueno, yo le voy a probar poquito. Le doy yo un 5. Porque estoy esperando y así me gusta el favorito. Entonces, ya estoy esperando. Su dulce favorito. No, ya quiero que sigan en Momoni. A ver, esperen. Si sabe a coca, a refresco. Es un refresco. Sin gas, pero es un refresco. Si debe refresco. Le doy 5. Yo le doy un 6. Porque si se siente como gas raro. Las cosas eran chicles. Ya no existen. Ya no existen chicles. Sí, los chicles sí me gustaron. Yo no me acuerdo. Es que era el mega rato. Pero yo le doy entonces un... Esta viene un 5. Se llama golpe. Eso es como el Mich, ¿no? Sí. Ya ves. ¿Por qué no salen tan rápido ustedes? Yo sé que no tienen guantes. Ya sé. A ver. Obviamente la rellena. Mmm, sabe muy rico. A mí sí me gustó porque no me encanta. Yo le doy un 7. A mí no cuenta. Yo un 7. 7.5. 7.5, conseguimos. Yo le doy un 9. Ahora sí vamos con los favoritos. De Inam. De Inam y Belize. Ajá. Estos son bombones, marshmallows, también. Se llaman Milos. 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 ¿Son Milos? ¿Son Milos? Son Milos. Son Milos. Estos saben deliciosos. Mira, aquí, aquí, aquí va a quedar todo. Aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 11. O le doy un 2. Vamos a probar esto. Se llama... Estos son ole-ole. Ole-ole. Pues bien ricos los dulces y todo. Se me está corrando al fútbol. Pues yo he traído algo. ¿Qué? He traído una Inca-Cola. Inca-Cola. Toma. Espero que no esté muy movida, no más. Sí, porque es como refresco. Para los que nos están viendo, el refresco sabe muy dulce. ¿Sabe? ¿Sabe a chicle? Sí, sabe. Sabe muy dulce. Es Inca-Cola. Sabe a Inca-Cola. Sí sabe a chicle y no sabe muy dulce. Grande. Yo le doy un 10 a la Inca-Cola. Grande de Inca-Chicle. Riquísima la Inca-Cola. Bueno, oye. Es por eso. El regalo. Es que le dije que es así, ¿no? Yo. Sí. Yo. Pero regalé este tocó a ti y no estoy echándome en la boca. No, no, no. Ah, sí es cierto. El regalo le tocó. Ah, sí dice. No, no, no. El regalo. El regalo. Ajá. ¿Cuál regalo? El de ella. El que te encargamos que tú tenías que traer. ¿Yo? Sí, ajá. ¿Ustedes lo iban a traer? Yo le dije a ti y el dice que te digo a ti. No, no. Yo estoy bien segura que a mí no me dijeron porque yo me acuerdo que a la canilicia le dijeron muchas cosas, pero no le dijeron. Cada canilicia tienes que llevar el regalo, pero nunca me dijeron eso. Sí te dijimos, sí te dijimos. No, no es cierto. Bueno, o sea, entonces… Va a traer el regalo. Ya tengo el regalo. Ya tengo el regalo. Ya tengo el regalo. Ya tengo el regalo. Entonces ya tengo el regalo. Pero no estás. A ver, hazlo. Aquí hay muchos cancil. Aquí hay muchos cancil regalos y ya tengo la cancil regalita. Me seguro se tiene que ir. Ya tengo la cancil regalos. Yo tengo la cancil regalos. La voy a bajar a todos. Una disculpa. Una disculpa porque tienes que presenciar eso. ¿Qué? Huele raro. Es ella. Como que sucio. Huele a sucio, a enano, a cloaca, a gorro, a galtarrilla. Ah, sí, perro, perro. ¿Tú crees que es ella? No. ¡Ya no huele a ella! No, sí, no. ¿Sabes qué? No huele a ella. ¿A qué? ¿A qué huele? A Murcio. A Murcio, esto te iba a decir verdad que sí huele bien feo. Vamos a hablarle a Murcio, a dos, tres. ¡Murcio! ¡Murcio! ¡Come on here now! Me senté las pistas de Blue, vamos a verle a Murcio, esto te parece. ¡Qué huele, lo de todo! ¡Ay, Murcio! Saluda a nuestra amiga que viene desde Perú. Así con el codito, porque no sabemos si traigan las vacunas. ¡Siéntate! Así todo, ¿cómo está? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Pues yo te traje un regalo, pero no te lo voy a dar, la verdad que no, porque estoy bien enojado. ¿A poco lo trajiste tú el regalo o se lo robaste a Tendilicel? Eh, no. ¡Yo también te voy a trajiste el regalo de Tendilicel! ¡Se baja la columna de Tendilia! ¡Bajáme lo abraza! ¡Qué huele! No, yo le traje un regalo porque con mis ahorros compré un regalo para Sara. No le creas de su gorro robo a alguien. ¡No es cierto! Mira, mira, ábrelo, ten. A ver... ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! A ver si puedo con los guantes. Ay, me estaba diciendo cosas, ¿verdad? ¡Uuuuh! Esta mochila es de la temporada patada, para que te la lleves a tu patita. ¡Muy bien! Y nosotros trajimos muchos dulces de aquí de México. ¡México! Vas a escoger los mejores 5, estos 5. ¿En serio? Y saben bien, ricos. ¿Sí? Prueba algunos. A ver, escoge 5, uno tiene que tener picante porque tienes que probar. Mira, no, nosotros le decimos por el pruebe. ¡Esta es la paleta de inverto! ¡La paleta de inverto! ¿Por qué paleta de inverto? ¡La paleta de inverto! ¡La paleta de inverto! Yo te voy a probar, yo te voy a probar. Ok, bueno, mira, de estos dulces, nosotros te vamos a decir que pruebes unos. Y yo voy a empezar con este, es una gomita. ¿Cómo se llama? Se llama pica fresa. Pica fresa. Es una gomita de fresa, pero está cubierta con pica. Espera, espera, pica rico. Es ácido. Es ácido. Es ácido. ¿Te pico? Regalo un vaso de agua. No, no pica. Del 1 al 10. De 1 al 10, ¿qué tanto te gustó? Y del 1 al 10, ¿qué tanto te picó? Del 1 al 10, 9.5 porque es así. ¿De qué te gustó o qué te picó? No me gustó. ¿Y de qué te picó? Cero. Muy bien. Es que lo vas combinando. Este se hace un Lucas Muecas. ¿Picor? Del 1 al 10, ¿cuándo te picó? No, 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 no. Un 6 de picor. ¿Y de qué te hubiera gustado? Un 8. Ok, a ver, ¿tú tienes el chilito? Este es uno de los más picantes de aquí. Del mundo entero. Del mundo. Estos son comitas, pero muy picantes. Ok. Se llama Tadako Jelly Bean. Y aquí es una salsa, pero la pusieron en dulce, en gomitos. Como buen mexicano. Como buen mexicano que le gusta la salsa. Es que aquí todo lo comemos con picante, todo, todo. Así que, prueba. Necesito grabar su carro porque sí le va a picar. Este sí le va a picar. Ok. Ok. ¿No te mimo? Pero yo no los he probado. Entonces mira, pero fíjalo tú. Prúbalo tú. Prúbalo, prúbalo. Yo no invierto porque invierto no los he probado. Ok, bueno, ahora yo te voy a enseñar uno. De este también tenemos una clase en la primaria, en la que nos enseñan a abrirlo sin que se rompa. Es un mazapán. Tienes que abrir el mazapán sin que se rompa. No se puede romper. Así como está aquí, tiene que terminar. Tienes. Es complaciente, con cuidado. Dicen que si cuidas tu corazón, como el mazapán. Cuidas tu corazón, como que ya se... ¡Cerro! A ver sí, pruébalo. Es de cacahuate. Y de suelo, es de cacahuate. Sí, después de cacaharra es alérgica. Bueno, a ver si funciona. No, no. Sabe maní. Es que es maní. Tiene que le decimos cacahuate. 10. Este dulce se llama Gloria. Esta es de aquí, de Monterrey. Bueno, de Linares, sí. Yo me la sé, es una que canta la de... ¡Voy a hacer el pelo suelto! No, está bien. Bueno, bueno, bueno. Chaqui, chaqui. O sea, esa es la deléctrica. No les importa. ¿Qué? No te sabe. No les importa. No les importa. No les importa. No les importa. De Linares. ¿Por qué no se les importa ahí? Sí. No. Bueno, y el perro y te hayan gustado los dulces están, espérate que chiquitén guau. Sí, gracias. A nosotros también le gustaron mucho los dulces. Y bueno, nosotros hace rata te queremos decir de todo corazón, como dice la membrana. Corazón. Ajá. Que nos hayas venido a visitar una vez más hasta acá hasta Monterrey. Sé que tu viaje fue largo y el perro te haya divertido en todo el viaje y aún el viaje que te queda. Que le queda muchísimas gracias. ¡Qué topante! Ajá. Y nosotros estamos súper, súper agradecidos de que haya venido viernes. Por segunda vez. Por segunda vez. Por segunda vez. Y de que nos quieran mucho siempre, siempre, siempre. A ver, nos especialmente a nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Siempre está tan pendiente de cada uno de nuestros videos. Eso, eso, eso sí, pero ¿cómo se dice? Así es, y como dice por ahí, la lealtad no se paga con nada. No. Así es, y que ha sido nuestra fan desde tiempos inmemorables. La número uno. Ay, pese a que le pese. Así es, niños, porque si ustedes viven en alguna otra parte del mundo, en otro lado, recuerden que aquí vamos a estar nosotros para cuando nos quieran visitar. Ve aquí, Sarada. Pueden venir aunque no tengan dulces, como quieran los vamos a recibir. Oigan, pero Sarada tiene un ventaja especial de su página, que tiene una página de fans, y ahora, cuéntale, Sarada, ¿cómo se llama? Bueno, mi página se llama fansdigasperú y casi siempre subo frasecitas. Está bien padre. Nos va a decir la más conmovedorada, porque está para llorar. Me llora de emoción. Vamos a llorar bien la emoción. A ver, bueno, que a pesar de que la distancia y pues que una pantalla nos divida, nosotros estamos juntos por el corazón. ¡Sí! Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Ay, gracias, Sarada! ¡Ya nos puedes invitar a tu fiesta! ¡Con el original show de Giggles Kids! ¡Con todo nuestro show, desde YouTube hasta tu fiesta! ¡Agenda abierta, separa tu fecha! ¡Hola, somos amigos de Giggles Kids! Visita nuestro sitio web oficial www.giggleskids.com.mx En donde encontrarás muñecos de peluche, mochilas y lapiceras, almohadines pintables y rompecabezas, libros para recolorear y todos nuestros productos oficiales. ¡Órale, porque se acaban! ¡Hacemos envíos nacionales e internacionales! ¡Gracias! ¡Gracias!